En mi sesión de Plasma Kyle, antes, ¿qué vamos a realizar? Vamos pasando el dáser que estimula la unidad folicular, mientras centrifugan los hematólogos la sangre para separar la sangre de las maquetas. Pues les cuento más. Totalmente indoloro. ¿Qué me estimula en el cuero cabelludo, en el cabello? La irrigación. Trabajo a nivel celular, entonces mejora la irrigación, lo que va a hacer que mejore mucho el pelo, la unidad folicular, que está más fuerte, más brillante en la celulación. Elijo High Recovery Neuquén para mi bienestar capilar. Hoy me tocó la sesión de Plasma High, realizado por el doctor Vázquez, médico hematólogo. Totalmente indoloro. Tratamiento excelente. Súper recomendado. Y lo bueno es que te lo haces una vez al mes. Hace como yo. Cuida tu pelo en manos de expertos. Gracias, High Recovery Neuquén. Seguílo en redes. Gracias.